Bienvenidos a Naginata Reviews, como habéis visto ahí en la ficha técnica, es decir, en el cartelito, hoy vamos a hablar de un film del año 33 que se llama The Dancing Shikil Of Izu. Está basado en una novela homónima, es decir, con el mismo título que el film, de Yasanari Kawabata. Kawabata en Japón se le considera como el maestro de la desilusión porque trataba temas importantes pero al mismo tiempo de manera triste y nostálgica. Kawabata fue el primer premio Nobel de literatura japonés y se lo concedieron en el año 68 por obra tales como País de Nieve, Mil Grullas y La Vieja Capital. La Vieja Capital tiene una curiosidad, es que es lo que se llamó en inglés de Koto Dungeon City y que curiosamente es la primera review que hice en el canal. Esta protagonista era de 1980 y la hizo con Ichikawa, con actores de la talla de Momoe Yamaguchi y Tomozoko Miura, que fueron los protagonistas. También hay una versión anterior, es la original, que es del año 63, que es la de Noboru Nakamura. Kawabata escribió esta novela, que contiene 23 relatos cortos y uno de ellos es el título de esta novela, de este film, y fue en el año 1926. Kawabata también es el mentor de Yukio Mishima, del cual os hablé en el vídeo anterior a este, donde trataba el LGTBI en Japón, lo dejo por aquí arriba. El de La Vieja Capital también os lo dejo ahí arriba, también para que lo podáis visitar. Yukio Mishima lo siguió a pies juntillas, eran muy buenos amigos, pero acabó cometiéndose chupo. Ya os hablé un poco de él en su momento, y seguramente también a lo mejor os traigo alguno de sus films sobre él o ese corto que os hablaba también en aquel vídeo, para que lo conozcáis también más a fondo. Kawabata, este autor, era un grande entre los grandes, la novela en la que se basa esta película, la podéis conseguir en Amazon, a 8.50, pero también la podéis conseguir en otros Amazones de vuestros países. Aquí en el Amazon España, como os digo, está 8.50 y al igual que un montón de obras suyas también, pero también podéis ver en Iberlibro, en vuestros Amazones, como os decía, en La Casa del Libro, etcétera, etcétera. En cualquiera de esos lugares la vais a poder encontrar, la novela. Pero bien, dejando un poco de lado Kawabata y sus obras, ¿qué os puedo decir del film? El film no deja de ser la historia de esos amores de primerizos, de juventud que tenemos, que normalmente muchas veces acaban un poco... que no acaban de cuajar, o no acaban bien, o tienen dificultades. Y aquí en el film, pues no va a ser una... podríamos decir que no es una excepción, pero bueno, que es... aborda lo que serían los primeros amores. No os quiero hacer mucho después, ¿vale? Entonces estos primeros amores se reflejan muy bien aquí en esta producción. Bien, el director de esta gran película, porque lo es, es Heinosuke Goso. Goso es uno de los mejores directores que ha tenido Japón siempre, aparte de los cuatro jinetes, que están... como por ejemplo Ozun, Izoguchi, Kurosawa, incluso... yo siempre le añado Kobayashi. Pero bueno, cada uno puede poner los que quiere, pero para mí, este director Goso podría estar perfectamente entre ellos, aunque la gente lo considera menor. No tenía por qué ser así, porque era un genio del melodrama. Le encantaba hacer comedias y dramas, pero también tenía un toque social muy interesante, que estaba más apegado más a la manera de rodar norteamericana, es decir, occidental, porque hacía muchos planos cortos, es decir, secuencias cortas, planos cortos, y con... digamos que tenía un montaje más rápido. El problema que se le presentó a esta... a la adaptación de esta novela al cine, o sea, es decir, de la adaptación de la novela de Kawata, cuando la hizo Goso es que Shochiku no tenía mucho presupuesto para darle, la novela era corta, la realidad era corta, y Goso no tuvo otra cosa que hacer que añadirle un poco de ficción para poder darle más profundidad a los personajes, a la historia en general, para que así quedara algo más atrayente para el público. El problema que tuvo Goso es que él había rodado en el año 31 Neighbors, Wife and Mine, y que era el primer que se considera el primer film completamente sonoro en Japón, aunque luego se desarrollaría más el cine sonoro en Japón y ya pues a lo mejor este no... representaba, digamos que esta es el culmen para ser el primer film sonoro de Japón. El problema que tuvo es que, claro, él dice, lo quiero hacer sonoro, pero había un problema, que no había tanto presupuesto, entonces Shochiku le dijo, pues vas a tener que ser un muda. El problema de aquellos films en época muda, y lo digo a raíz de que en este film van a haber dos canciones, pero en las obras, en las copias que nos han llegado, en los DVDs que vais a poder encontrar y comprar, la verdad es que no se escucha, no está la parte de la música. Entonces la vais a escuchar completamente muda, que es como lo he visto yo. Y resulta que este es así, pues porque en aquella época no era bastante habitual que sucedieran este tipo de cosas, en las películas silent, es decir, las películas mudas. Pero bueno, yo como os he hecho una buena labor de investigación y os quiero tratar siempre muy bien con los mejores datos posibles, pues os voy a dejar ahí en la descripción del video las dos canciones que aparecen en el film. Y las vais a poder, vais a poder clickear en esos links que son del mismo YouTube, y la vais a poder escuchar la música, que es una auténtica gozada. Pero una maravilla, de verdad, os va a encantar. ¿Cuál es el otro problema que tuvo Goso? Pues que al hacer distinto, al tener que añadirle, es decir, la guionista Fusimi Akira, oye, tenemos que hacer esto de una manera que sea más atrayente para el público, pues con esa ficción que le he añadido, pues lo que se cuenta en el relato corto de la novela, en concreto de Dan Shindilo Cizu, pues no coincide con el desarrollo del film. Es decir, novela y film son distintos en cuanto a desarrollo y en cuanto a características de algunos personajes. Por ejemplo, toda la parte que vamos a tener de lo que es el propietario de la mina y la gente que está con él, es un añadido del guion. No pertenece al relato original de Dan Shindilo Cizu, de la novela de Kawagata. Ello no es un impedimento para que quede un film todavía más, con esa añadidura, que quede mucho, muchísimo mejor. De hecho, a nivel técnico, es una pequeña gozada. Porque vamos a ver cómo el film está un poco deslavazado en cuanto a la manera de rodar, pero deslavazado en el buen sentido. Quiere decir que a veces hay algunos que las cabezas se quedan un poco más bajitas y que parece que estén cortadas, etc. Pero son cosas menores porque, en fin, el rodaje estuvo bien hecho, pero el presupuesto era corto. ¿Cómo se dice a nivel técnico? A nivel técnico, pues vamos a ver muchísimos cortes. ¿Por qué? Porque se querían incluir muchos diálogos. Y por eso vais a ver multitud de cartelitos con los diálogos, con las letras de las músicas, etc., que van a aparecer ahí. Entonces, Goso, también lo que utiliza mucho en este film, son los primeros planos para remarcarnos las expresiones de los personajes. Porque al ser muda, los personajes tenían que hacer más como teatro y gestualizar más. Y en ello los protagonistas, los actores, están absolutamente geniales. Tenían mucha capacidad de hacerlo. Por eso era tan bonito de ver este tipo de films. ¿Qué es lo que más vamos a tener más a nivel técnico? Pues sus muchos diálogos y, sobre todo, una fotografía de exteriores excepcionales. Sobre todo, lo vamos a ver en las secuencias de que están los dos protagonistas en el río hablando, ¿vale? O las secuencias del río que le digo yo. Hablando de los protagonistas, porque vais a querer saber un poco de qué va esta novela. Perdón, novela, película, película, novela, digamos. La adaptación de esa novela. Y, pues nada, es unos danzantes, bueno... Digamos que es un grupo que tocan instrumentos clásicos japoneses. Hay una danzante, que es la protagonista, que lleva un tambor, y un hermano. Y el hermano de ella. Pues esta gente se encuentra con un estudiante y el estudiante les va siguiendo allá donde van, porque les cae bien y quiere estar con ellos. Bueno, pues estos personajes, esta gente, de lo que va, pues se encuentra con diversas situaciones que no son bonitas. Y eso es cuando entramos en el aspecto social. El aspecto social de aquí está muy marcado porque se le quiso dar un poco más del aspecto social de la época, de esa psicología que le imprimía de realidad, de gozo a sus personajes, que es el cómo las clases sociales, como a él le gustaba hacer, representar a la clase social baja y con ella ganarse la simpatía del público en general. No siempre iba a hablar de personajes que vivían en casas ricas, etcétera. Me prefería a los personajes de clase baja. Pues se va a notar aquí. ¿Por qué? Porque los lanzantes, los músicos, prácticamente ambulantes, eran prácticamente los más bajos de la sociedad. Incluso los propios, ¿cómo diría yo?, los propios campesinos podían insultarlos y decirles de todo. Y eso se ve en algunas en la primera secuencia del film, que los acusan de tirar un cartel. Bueno, y también otro aspecto social que tiene aquí es esos amores primerizos y la psicología que os decía de la época en cuanto a las clases sociales. Diferentes entre ricos y pobres, el problema de las geishas, etcétera. ¿Vale? Esto nos lleva a hablar ya, sí, de los personajes. Los personajes son los siguientes. Tenemos a Akinuyo Tanaka, que es la protagonista, de la cual ya la he traído una vez al canal, que fue en el film Achen Katsura. Os lo dejo por aquí arriba, para que le peguéis una revisionada y a ver si os gusta, que también es un film delicioso. Y aquí hace un personaje un poco más infantil, más adolescente, de que quiere descubrir ese primer amor. Es una chica alegre, que se preocupa por su hermano y es una persona justa, ¿no? Que no le gusta la vida que está llevando, pero que se tiene que sacrificar por la misma. El de Tanaka ya os hablé bastante ahí en... De cómo era ella en la review que os hice de Achen Katsura. Os repito, os la dejo por aquí arriba. Y luego tenemos a otro gran actor, que es Ojinata Den, o Den Ojinata. Que es el estudiante, y este estudiante, pues como os digo, se une a ellos, no tiene exámenes. Y va conociendo a la gente, los va conociendo a ellos, porque es una persona justa, alegre. Pero que tiene una serie de dudas, que vais a tener que ir descubriendo. Y no sabe si estar siempre con hacer el bien, o sacrificarse al mismo tiempo, ¿vale? Ojinata Den hizo una película que se llama Haja no Kowazuya. Si lo digo mal, lo vais a tener ahí en la descripción del vídeo. Del año 34 de Ozu. Y luego vas a tener a lo que es el hermano de Kinuyo Tanaka en el film. A Tanaka se le va a llamar... El personaje que hace Kinuyo Tanaka es de Kaoru, que no lo había dicho antes. Bueno, pues el hermano se va a llamar Eikichi. Y lo va a interpretar Tokigi Kobayashi. Kobayashi, aquí hace el papel de Eikichi, que es un personaje que es bien intencionado, buena gente. De alguien que ha perdido todo su dinero. Su familia ha perdido el estatus que tenía. Y ese estatus que tenía, lo va a querer recuperar durante el film. Pero es un personaje que es buena gente, pero que tiene también sus claroscuros. Este actor, Kobayashi Toikigi, lo vamos a ver en otro film muy importante de Ozu. Que es King Havana, o Flores de Equinoccio, o Equinox Flowers, que se le dijo en inglés. Donde él hace un papel secundario y donde va a volver a coincidir con Kinuyo Tanaka. Que ya estaba prácticamente despidiéndose del cine. Es uno de sus últimos papeles, digamos, protagonistas. Los actores están geniales. Es una brutalidad cómo actúan, cómo son los gestos. La abundancia de cigarrillos que hay, porque se pasan muchísimo tiempo fumando. Pues parece que, si no fumabas en la época de todos los films, parece que no tenía prestigio el film directamente. Entre comillas. Y la verdad es que vale muchísimo la pena verlos actuar, porque son tres actores como la Copa de un Pino. La verdad, muy buenos. Muy buenos y que valen muchísimo la pena de que veáis sus trabajos. Por eso os he dicho algunas películas más importantes que han tenido ellos a lo largo de su carrera. ¿Qué os puedo decir más? El Goso, lo que es el director, como os digo, tuvo ese problema a la hora de poder encontrar un poco de cobertura para hacer más atrayente el film. Y Goso lo que hacía, al final, en otros films, a partir de este y de haber hecho el primer sonoro, es apuntarse o promocionar el yungbongaku. Que no era otra cosa que escoger novelas clásicas o occidentales o un poco más modernas y escogerlas para llevarlas al cine. Y gracias a esas historias, pasarlas a guiones y que esos guiones fueran atrayentes para el público. Es decir, dar a conocer la literatura clásica, incluso también japonesa, y que valiese mucho la pena de poder visionar. Y la verdad es que lo hizo bien, porque Goso tiene muchísimos films luego muy buenos. Que os voy a dejar ahí un poco de su filmografía aquí en la descripción del video. Y vale muchísimo la pena de que le echéis un ojito. Bueno, también tenemos una serie de curiosidades dentro del film, porque no os penséis que este ha sido el único film que... ...la única versión que ha habido de Dancing Kilosito. No, no, no. Han habido un montón. De hecho, han habido cinco más, que se sepa, tres para televisión y alguna más. Y también ha tenido animación. O sea, ánimo. Y os voy a decir las versiones que han habido posteriores a la de 1933. Ha habido una de 1954 con Misora Hibari, un pedazo de cantante y de actriz que vale muchísimo la pena de que podáis conseguir sus CDs y que escuchéis cómo cantaba. Era una gozada. Yo estoy enamorado de cómo cantaba esta mujer. Y la película la hizo Yoshirato Nomura. Una del año 63 que la hizo Takahashi Katsumi. Takahashi Katsumi. Otra del 66 que la hizo Hideo... Perdón, Takahashi Katsumi no. Katsumi Nishikawa, perdón. Otra del 66 que la hizo Hideo Onchi. Y otra del 74 que la hizo también Katsumi Nishikawa. Parece que le gustó a este hombre hacerlo. Y esta última, la del 74 y la del 33, son las más conocidas. Las que vais a poder comprar para poder visionarlas. La del 33 la vais a poder encontrar en DVD Lady. Y la del 74 en DVD Planet. Os voy a dejar los links directos para que las podáis comprar ahí abajo en la descripción del vídeo. Directamente están a buen precio y están con subtítulos en inglés. Es como lo he tenido que ver yo. En español se puede preguntar en algunos centros comerciales o en algunas plataformas en línea y ver si las tienen. Pero ya os digo que lo más fácil es que las encontréis las dos en inglés y en los dos lugares que os he dicho. Curiosamente, la del 74, como os he hablado antes de Koto, de Anshin City o de Old Capital. Que es una novela del 62, pasada del cine luego, como os he dicho, en el 63 y en el 80. Esa la protagonizan precisamente también Momoe Yamabuchi y Tomozoko Miura. Para quien no lo sepa, eran marido y mujer. Entonces, ese film es también bastante bueno, pero yo sigo quedándome con la versión de 1933. Luego han habido otras versiones, como os decía, para televisión. En el 61 hizo uno la NHK, la KTV hizo una en el 73 y Teribi Tokyo en el año 93 hizo otra versión. Y ya, para no hacer más largo lo que es el video, os puedo decir que hay una serie de curiosidades. Esta serie de curiosidades que hay dentro de aquí, del film, es, primero, Odoriko. A día de hoy son unos trenes balas que hay en Izu. Que aparece dentro del film el túnel de Amagi, que es de la época Meiji, del año 1905. Ese túnel de Amagi está dentro de un sendero, que también se llama Odoriko. Odoriko, sí, se llama Odoriko. Y que lleva a una serie de cascadas, porque está dentro de un lugar precioso que podéis buscar ahí en Google, que está en Shizuoka. Que lleva, que se le llama las siete cascadas que hay en esa zona de Shizuoka. Y una de ellas, que es la que conecta, que precisamente es por donde está el túnel de Amagi, donde está ese sendero de Odokiri. Odoriko lleva, precisamente, a una estatua que está junto con la cascada de Soke y Daru. Y en esa cascada, esa estatua, representan al estudiante y a la bailarina, o a la danzante, de la novela. Es decir, los dos personajes principales de la novela y del mismo film, están ahí representados en una estatua de, si no recuerdo mal, de Brodus. Esa estatua, al ladito, tiene un relieve en piedra del rostro del autor de la novela, de Yasuneri Kawata. Y, al ladito de ese relieve, también tenemos una placa, en piedra también, con un poco de la vida o obra de Yasuneri Kawata. También es importante decir que, en esas cascadas, y esa parte, en concreto en esa cascada de Soke y Daru, se hace un festival, que es el festival de Kawazo, el festival de las cascadas, donde vamos a poder ver, donde se hace todos los años, donde lo que es la estatua del estudiante y de la danzante, cobran un protagonismo esencial en la misma. Además, el lugar es precioso, las cascadas son una auténtica maravilla, os recomiendo que lo veáis ahí en Google, en las fotos, y que os informéis, porque si vais a Japón, seguramente os van a entrar ganas de ir a verlo. Y es otra de sus caras, de las curiosidades que tiene. Finalmente, deciros que otra de las curiosidades, ya para ir terminando, del film, es que... ¿Cómo os diría yo? Ya os decía yo que es un final distinto entre los dos, por los hechos que os he comentado antes, entre la obra de Kawata y la versión de Goso. Lo curioso era, pues, por lo que decía, falta de presupuesto, porque a él le hubiera encantado hacerla sonora. Por eso, al final del film, vais a ver un montón de cartelitos, y esos cartelitos es porque había muchísimo diálogo, porque es un final que te quedas pensando, y dices, oye, ¿podría haberse mejorado? ¿Podrían haber hecho los personajes otras cosas distintas? Y ahí viene una cosa importante, porque al principio piensas que unos personajes son buenos, y al final acabas pensando, oye, son distintos a lo que me está presentando el film. Y esa es una de las características principales del cine de Goso, que los hace complejos, que la trama se va enrevesando y que los personajes son difíciles de discernir de qué piensan o de qué hacen. Aquí en este primer film, en este film, se ve, pero es que luego los próximos que vaya a ir haciendo Goso van a ser muy interesantes y complejos. Por ejemplo, os puedo decir uno que es el Eji of North, o Banca en japonés, que tiene una complejidad bárbara y una crítica social también muy interesante. Entonces, por eso le digo que es otra curiosidad de cómo este film ha llegado a ser tan importante, porque para que le pongas, como decía, que tenga un sendero propio, que el túnel de Amagi sea importante, o que Odoriko sea el nombre de los trenes balas que hay en Izu, pues imaginaos lo importante que es. Entonces, encima, esta novela, la obra de Kawata, no el film, aunque también, están muy bien considerados y es una de las historias favoritas de los japoneses, en cuanto a literatura clásica, digamos. ¿Qué os puedo decir más? Que a mí el film en sí me ha encantado. Es una auténtica maravilla, una delicia, y que me quedo con él. Y las otras versiones, pues yo os digo, son interesantes, pero la del 74 está bien, pero la del 33 yo creo que es la mejor de todas ellas. Y ya no quiero hacer más largo el vídeo. Si queréis que os traiga más vídeos de cine japonés en blanco y negro, clásico, mudo o de la época dorada, estaré encantado porque es un cine tan espectacular, tan bonito, que para mí, sinceramente, le hacía la competencia al Hollywood dorado de la época. ¿Por qué? Porque tenía muy buenos directores, tenía muy buenos guionistas, tenía muy buenas historias, aunque también estaban influenciados por la parte norteamericana y europea. Porque Gozo, como os digo, está influenciado por Chaplin y por Ernst Lubitsch, por deciros algo. Y la verdad es que vale muchísimo la pena que os pueda traer yo al canal y que vosotros también os podáis interesar, y sobre todo compartir con otra gente, con vuestros familiares, amigos o con cualquiera que le guste el cine japonés, para que podamos abrirnos un poco más la mente y ver que se hacía cine muy bueno en la época en Japón y en el sudeste asiático, para que podamos ver que no todo el cine venía de Hollywood en los años 30 y en los 40. ¿Qué más os puedo decir? Pues que me lo dejéis ahí en comentarios, si os gustaría que os trajera esto, que lo compartáis. Bueno, cuando digo esto me refiero a este estilo de films, japoneses antiguos, que lo compartáis para que así más gente lo pueda conocer y pueda adentrarse en el cine japonés, y que le podéis dar un buen like, le podéis, o ahí os voy a dejar mis redes sociales para que podáis hablar de lo que queráis, aparte de cine, drama, animación, etcétera, etcétera. Voy a estar más activo en ellas a partir de ahora. También, no es que no lo esté, pero es que tengo muchísimas cosas que hacer también, aparte de grabar los videos y de su editaje, etcétera. Por aquí abajo voy a hacer mi correo electrónico, que está ahí para lo que queráis, para hablar de lo que vosotros queráis, pero también para profundizar más en las reviews que os voy trayendo. Y estas reviews que os voy trayendo son bastante... Podéis preguntarme ahí las dudas más importantes que tengáis y que yo os pueda ayudar a localizar alguna biografía o lo que vosotros penséis que no os ha quedado claro durante la... Y finalmente, ya para concluir, pues os dejo ahí mi botón de suscripción al canal, por si queréis. No es obligatorio, pero a mí me hace ilusión que la gente se suscriba. Y finalmente le podéis dar a la campanita para que YouTube os avise. ¡Eh! Imagínate que ha subido un nuevo video y tal vez no. Como conclusión, deciros que lo más interesante, y esto es muy bueno, que se dice, o sus estudiosos dicen, que Kawata plasmó en The Dancing Girl of Zizou su parte de juventud. Una razón más para que podáis comprar la novela y veáis el fin. Nada más. Espero que os haya interesado. Que los primeros amores, como dice aquí Kawata, pueden ser buenos, malos o regulares, pero que nunca se olviden. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaros mucho. Nos vemos en un próximo video. Y nada más. Hasta la próxima. Muchas gracias.